muy pero que muy buenas a todos a todas les hablas amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cano drone un nuevo juego nft de carreras de perros canadron la primera plataforma descentralizada de galgos de carreras basadas en la blockchain que unirá a millones de apasionados de galgos de carreras en pistas y campos miren lo hermoso que se ve este diseño de los perros todos diseños son únicos estos diseños no están sacados de internet están creados por ellos mismos como ven en 3d que es canadron canadron es la primera plataforma descentralizada de galgos de carreras basada en blockchain que unirá a millones de apasionados de los galgos de carreras en pista y campo en una comunidad en la que podrás comprar criar reproducir galgos nft apostar en carreras de galgo en tiempo real y organizar carreras en canadromos de propiedad comunitaria de forma descentralizada para obtener beneficios reales ser emocionante poder criar un campeón desde un cachorro qué valor podrá tener un galgo campeón del mundo retirado para los coleccionistas o sea un galgo nft será una pieza de alto valor porque sólo habrá un campeón por temporada estimamos que sólo los campeones regionales continentales y mundiales podrán ser vendidos en marketplace fuera del entorno de can drone con un valor especial para coleccionistas o sea que va a tener su propio marketplace pero los campeones regionales continentales y mundiales van a poder ser vendidos fuera o sea lo va a poder mintear y venderlos fuera del marketplace en cualquier plataforma me imagino que en la red de vainas marchen que acepte nft corre diviértete es lo mejor estamos listos corramos tú puedes participar en tres tipos diferentes de competiciones cada temporada tendrá una duración de seis meses ok este es un bosquejo de cómo se va a ver el hipódromo o el galgómetro se diría no sé cómo se diría él el lugar donde corren galgos hipódromos de caballo no sé cómo se dicen de galgo en verdad canódromo aquí está podrá competir en carreras en diferentes canódromos de diferentes regiones carrera de campo abierto podrá competir en con tu galgo en un campo abierto y la casa libre en campo abierto podrá cazar libre en campo abierto con tu galgo recuerden que los galgos lo usan también para cazar patos y buscarlo cuando le disparamos o le disparan con escopeta los galgos buscan los patos entonces va a tener un modo de juego de caza donde el galgo tiene que ir a cazar otros animales conoce tu nueva mascota en el canódromo seis tipos de galgo canódromo tendrá ese tipo de galgo más un 30 por ciento de estado el cuidado del animal impactará positivamente o negativamente en un 30 por ciento en su carga genética final y levantando a 7 descendencias tu galgo podrá llegar a un máximo de 7 descendencias a lo largo de su vida o sea que lo vamos a vamos a poder hacer crías hasta llegar a 7 descendencias tipo axi infinity y este juego de galgo canódromo lo veo canódromo lo veo tipo de race el de los caballos algo así ellos quieren hacer algo estilo de race donde puedan hacer apuestas en el mundo real tú vas a estar jugando un juego nft pero lo que tú no sabes que tus carreras que tú hagas en el mundo nft en tu computadora alguien en la vida real va a estar apostando en esas carreras va a estar apostando dinero en esas carreras cómo va a apostar bueno apostarán todo quien o aportarán dinero real me imagino que eso lo irán a hacer convenio con empresas con televisoras o por internet con canales de internet donde pasen esas carreras que uno haga si me explico entonces algo que se viene muy bueno algunos de nuestros diseños 3d de galgo miren cómo son los diseños son diseños hechos por ellos mismos en 3d o sea no son fotos a cada internet son diseños en 3d está preparado ven y divierte de juega y gana juega y gana a jugar en un modelo de jugar para ganar canadrom busca integrar una comunidad que se interese por el cuidado animal y por la crianza reproducción y cuidado de campeones que van a estimular apuestas en la plataforma y fuera de ella a través de nuestra app y que lo que le estoy diciendo multi dispositivos las experiencias de juego tendrán la posibilidad de fusionarse en el tv en el teléfono laptop pc y consola como xbox y playstation o sea que yo están apostando a expandir este juego no solamente en laptop en pc en modo web y en teléfonos en aplicaciones android y os sino que se quieren expandir también a expo y a playstation o sea que no es un proyecto como he traído otros nft que son clic to air hacer dos tres clic y ganamos no esto es un proyecto grande hermano y yo estoy hablando directamente con los desarrolladores así que el proyecto viene con todo ya ellos han hecho varios amas privados en su grupo de telegram porque yo les pide un ama yo dije si quieren que este proyecto siga adelante y tenga bastante formos haga un ama ellos me dijeron ya nosotros hemos hecho ama lo puedes ver en los mensajes fijados en telegram ahorita lo buscamos porque ellos apuestan a este proyecto que se viene con todos a r y br realístico el proyecto tiene como objetivo involucrar la realidad virtual a toda la fase del juego desde la relación con la mascota virtual hasta su carrera más importante un campeonato mundial miren los modelos 3d como se ven tan maravilloso estás preparado ven y apuesta tenemos apuesta que tú podrás aportar por tu galgo en forma regional nacional continental y de forma mundial en distintos eventos cuanto más cuida tu galgo más oportunidades de ganar tendrás recuerda que el cuidado de tu galgo impactará directamente en su estado físico positivamente o negativamente en un 30% inmortaliza tu galgo en canodron nuestro galgo tendrá una vida mucho más corta que nosotros sus dueños claramente los echaremos de menos cuando ya no estén a nuestro lado antes del juego tendrán una temporada para la cría extra y exclusiva de campeones tras su salida tendremos la posibilidad de obtener nfts para crear un nuevo galgo o inmortalizarlo manteniéndolo como nft me parece muy bien va a ser como los perros de la vida real vas a tener una vida útil y por eso necesitamos hacer cría porque en algún momento ese galgo ya no va a servir más nos va a quedar como un nft si lo queremos tener pero ya no va a tener funcionabilidad dentro del juego pero va a ser nuestro nft propio que le agarramos cariño y obviamente no hizo ganar mucho dinero en ese momento casinos los casinos físicos los casinos digitales y los centros de apuestas podrán integrar nuestras carreras en pantallas gigantes dentro de sus locales y contarán con una api con la cual podrán aceptar las apuestas de canodron obteniendo comisiones por cada apuesta efectuada nosotros también estamos diseñando una aplicación móvil la cual podrás integrar y facilitar el control de las apuestas es lo que le estoy explicando ellos quieren hacer apuestas en el mundo real que tú vayas para un casino y veas los galgos en 3d corriendo tú pienses de que es un programa que está dentro del casino que automáticamente corre los galgos pero no son personas reales que están jugando el juego nft y están corriendo los galgos y ellos quieren llevar eso al mundo real si hacen que la apuesta sea en el toque me imagino que hará una conversión si yo estoy en por lo menos un casino de mi país aceptando dólares y yo voy a hacer una apuesta de 100 dólares en un galgo de eso el casino tendrá que hacer una conversión y transferirnos se me imagino el toque a la plataforma ya eso quedará en convenio con la gente de los casinos pero es para que vean la magnitud del proyecto como lo quieren llevar ellos ok comprometido con el bienestar dedicaremos un 2% para la ayuda de nuestros queridos galgos no sólo para aquellos que recibieron maltrato físico sino también a cualquiera que necesita ayuda colaboraremos con fundaciones que se dediquen a apoyar a nuestros queridos campeones para brindarle la vida y los cuidados que ellos necesitan recuerden que la vida real los galgos también corren hace carreras y casas cuidemos cuidemos nuestras mascotas ellas se merecen todo nuestro amor comprometido con el desarrollo y la seguridad que va a tener este proyecto su white paper lo pueden ver en inglés y en español y tenemos aquí sus redes sociales que la tenemos aquí arriba al principio también ella la vamos a chequear su white paper está muy pero muy bien hecho lo vamos a ver por encima porque tiene 51 páginas esto para que vean la magnitud del proyecto o sea no es un proyecto chichipato un proyecto cualquier verga como decimos aquí o cualquier cosa o un proyecto feo no es un proyecto bien pero bien hecho entonces miren todo lo que posee este white paper mascotas virtuales greenhouse card entrenamiento intensidad volumen intensidad breathing explica todos los stats de los galgos los tipos de galgos los sementales los ítems si tienen lesiones las sesiones y tornamentos cuadromos cuadromos nft que es donde corren los galgos canódromos perdón privada venta privada casino y centro de apuestas equipo identidad corporativa mercandish community legal disclaim que es un canadrón oportunidad ante los problemas del sector de propuesta de valor robal más y toque todo lo tienen explicado aquí mismo o sea es un white paper de los mejores que he visto hasta ahora no he visto un white paper también explicado y tan largo como éste este ustedes mismos lo pueden ver ya saben dónde conseguirlo no voy a leer nada el white paper porque voy a hacer más largo el vídeo es lo importante ya lo tienen descrito aquí en su página oficial lo que sí quiero ver es su robal más vamos a buscarlo por aquí tenemos aquí su toque no me aquí tenemos vamos a ver qué podemos ver aquí importante venta privada desbloqueo de 1 a 12 meses 2 por ciento se va a ir repartiendo preventa el 33 por ciento por mes el 5 por ciento para la preventa el 50 por ciento por mes en las dos preventas que tienen hay lo tiene un 7 por ciento al visor un 2 por ciento equipo bloqueado por 12 meses el 8 por ciento para marketing 4 por ciento se irá desbloqueando un por ciento por 24 meses o no entiendo muy bien esta parte como lo tienen explicado la liquidez estará bloqueada por 18 meses la reserva de liquidez del 13 por ciento bloqueada por dos meses cantidad de tokens 150 millones es un supply que no está muy alto ni muy bajo es un supply como cripto city como cripto cards como cripto planes como boncripto así que fácilmente puede llegar a los 5 6 7 8 dólares ok gameplay 15 por ciento bloqueado por nueve meses o sea tienen toda la liquidez de su toque la tienen bloqueada eso es muy importante la estabilidad de la economía y por eso desea canodrome que los apoyen el proyecto y se divierta apuesten revaloricen sus inversiones no queremos que los traders se aprovechen de la comunidad y es por eso que decidimos crear un fee de estabilidad que beneficiará a todos un fee de 30 por ciento ventas menores a 30 días o sea después que se lanza el token el token va a tener un fee del 30% a ventas menores un fee del 15% a ventas entre el 30 y 90 días un fee estable del 8% después de 180 días y un fee del 5% después de 365 días recuerden que esos fees los pagan uno en Pankiswa o en putcoin lo que se llama el list page eso se configura y aparte nos quitan tokens nos van a quitar un 30% un 15% un 8% un 5% dependiendo la cantidad de días que hayan para que la gente no juegue con el token y haga trading me parece estupendo como quieren cuidar la liquidez de este token la blockchain los NFT van a estar en la red de Polygon se pueden vender en OpenSea también va a estar en la Binance Smart Chain recuerden que sólo se podrá vender los NFTs en la red que fue comprado o sea que si compraste por la red de Polygon nada más vas a poder vender por la red de Polygon y si compraste por la red de Binance Smart Chain nada más vas a poder por la red de Binance Smart Chain lo seguimos buscando aquí el robar más que es lo que me interesa mostrarles aquí de este white paper más que todo no entiendo porque le dibujaron esta cola así que parece otra cosa no parece cola cuidado en fin seguimos aquí habla de los cruces de las razas lo que puede salir los porcentajes como les digo está pero que muy bien miren hasta se pueden lesionar los perros también lesiones de muñeca lesiones de codo lesiones de uñas cansancio veterinario todo eso va a costar dinero dentro del juego ok los tornamentos hay tres tipos de carreras canardromo carrera de pista carrera de campo grado de calificación grado de calificación de los galgos o sea esto va a ser como la tabla de apuestas de la carrera de caballo la libreta se acuerdan de la carrera de caballo no sé si su padre jugó alguna vez caballo bueno mi padre sí y parece miren cómo va a estar todo identificado el grado de la carrera el nombre de la temporada la estadística finalizar la carrera cantidad de perros que van a correr tiempo de diferencia posición o sea tienen explicado todo por eso que le digo que es un white paper bien bien hecho 5000 nft piezas no sé si son los canódromos que van a tener 5000 fiel aquí los canódromos contarán con 5000 partes es muy probable que el sistema de subasta sea el usado en las ventas de las partes o sea cada canódromo va a tener 5000 partes de nft y tú puedes ser poseedor de una parte y si ese canódromo lo usan para correr una carrera tú vas a ganar dinero ok así que sería muy bueno que te metas en la venta de los canódromos es más importante que un perro us es como si fuera una tierra en una lan en cualquier juego que las lan siempre valen más y siempre son las más importantes vamos a ver aquí su equipo miren tiene también al mercado van a sacar venta de franela ojalá que me envíen una voy a hablar con ellos para que me envíe una gorra y una franela veo que tiene equipo de venezuela así que puede ser que me puedan hacer llegar una hablaré con ellos visitar canódromo aquí está la página tenemos el email tenemos el disco el telegram el instagram y su twitter miren el equipo daniel mes adri es mexicano tenemos a juan martínez venezolano carlos ruiz español carolina saltel soteldo estadounidenses estadounidenses alfredo lópez estadounidense me imagino que son de otro país porque hablan español pero viven en estados unidos eric suberón venezolano betty de la rua estadounidense alexander urbina alexander urbina alexander urbina esta bandera no sé si es argentino paraguay no me acuerdo carina suaje mexicana moisés chavo español calvo español ibin mexicano ibaga está español patria estadounidense alexander estadounidense mariela venezolana y miguel lópez no sé argentino no sé argentino no uruguayo creo y todavía faltan parte del equipo ustedes pueden ver sus redes sociales aquí por lo menos a daniel maseri si ponemos su twitter vamos a ver que nos muestra miren nos muestra su twitter que está creado desde el 2011 3.279 siguiendo 5.426 seguidores o sea no es un twitter que hicieron para hacer el juego no no es su twitter real es de él es una persona real que miren va comentando aquí yo restituyó lo de canodrom o sea aquí miren no sé si esto es de canodrom no creo lo restituyó daniel en un código de programación no sé de qué será bienvenido a primer concurso de fotografía de canodrom ya vamos a hablar de esto también así que el hombre tiene su twitter real y está de lleno con el proyecto y es con el que yo estoy hablando por telegram telegram así que muy bien y muy importante eso ya con esto y ya con las estafas que acabamos de tener de beast master y de king roster que les dije yo en el vídeo anterior política pueden buscar el vídeo antes de este que juego que no tenga una certificación o no vayan a ser una mano de muestra en sus caras no confiamos en esos proyectos porque qué le cuesta una persona dar la cara si no quieren hacer una estafa no les cuesta nada entonces mi pensar es que si vos vas a estafar no dais la cara si no pensáis estafar dais la cara entonces estas personas están dando la cara estas personas están mostrando quiénes son bueno el cofundador y este unity developer venezolano tenía que ser que no han puesto fotos de ellos jejeje hermanos míos del alma yo también soy venezolano pero es raro que no tengan fotos o sea vamos a pensar más verga venezolano tenía que ser no hermanito pongan su foto por favor pero bueno tenemos estadounidenses aquí que tampoco han puesto su foto seguro que son feos no mentira entonces este proyecto se ve muy pero que muy serio ya con ver su white paper ver sus gráficas en su página su modelado 3d y todo lo que quieren hacer con este proyecto yo le doy un visto bueno entonces vamos a la hora de los concursos tenemos aquí su telegram oficial ya saben todas sus redes sociales la pueden ver aquí arribita la página pueden poner aquí en español inglés su white paper lo tienen aquí si le damos aquí en race nos vamos parte de la página más nada tenemos su facebook también tienen facebook ok a 390 personas les gusta esto acuerden que el proyecto va saliendo no sé si hay youtubers que tengan vídeos sobre este proyecto en verdad no he investigado espero ser yo uno de los primeros me voy a sentir privilegiado pero esto es un proyecto que lo veo para que lo saque más mal lo saque criptomail lo saque roro lo saque dorrego lo saque camano es un proyecto de esa envergadura porque lo veo muy pero que muy bueno en verdad su disco tiene poca gente también como les dije es un proyecto que va empezando con su marketing entonces su telegram podemos ver su telegram aquí oficial nos vamos aquí a mensajes piñados o mensajes fijados verdad y seguimos subiendo les damos 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 porque no me carga damos 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 d 503 creo que leí espero se suscriban en todas sus redes sociales y estén pendientes de este juego porque se va a venir con todo y están en la etapa de regalar de hacer marketing de hacer promoción y están regalando nft como hacen todos los proyectos al principio hacen concursos ok entonces aquí tenemos disponible nuestro nuevo white paper hemos agregado nuevas hojas con información y condiciones sobre la venta privada y preventa que se realizará en los próximos próximamente usando el comando white paper y quédate atento tenemos privada venta privada con un 50% de descuento en la hay dos 10 bnb mínimo 50 bnb máximo vamos a tener una segunda con 40% de descuento 5 bnb mínimo 40 bnb máximo pre-sale del token cangs dos 25% de descuento florida 2 bnb mínimo 30 bnb máximo y tenemos la segunda pre-sale con un 20% de descuento 0.5 bnb mínimo 25 bnb máximo privata de privates y ventas privadas de canodromes que lo que le digo los estadios solamente 5 canodromes para la venta solamente 2450 nft por pieza para cada uno va a necesitar calle ser requerido holdear can y el precio lo va a dar por grupos privados si te registraste en los primeros 500 personas ya van 524 puedes optar por participar en cualquiera de ellas de las preventas que está ahorita como prefieras en caso de que aún no esté incluido en nuestra white list recuerda que tenemos dos concursos activos donde puedes obtener asignaciones para nuestra total white list ok no sé seguimos viendo los mensajes privados tenemos un sistema aquí de votación buenas tardes noches a todos a partir de ahora las votaciones de las fotos del concurso ok ya les voy a hablar de este concurso vamos a seguir subiendo bienvenido a nuestro primer concurso de fotografía de canodromo 3 nft grain hall y 20 plazas para la white list total será el premio a las 20 fotos más votadas hasta el 3 de enero o sea que nos quedan 4 días sube tu foto vota y compártela con tus amigos para ganar duración del evento desde el 23 12 2021 a la 00 UTC hasta el 3 1 2021 a 00 UTC vamos para esta página miren que todo lo estoy haciendo yo paso a paso vienen a su telegram le dan mensaje piñado suben 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 hasta que consigan el concurso ok y aquí está la foto miren foto con persona con perro voto 0 voto 0 voto 79 voto 20 voto 9 la foto que tengan más votos desde el desde hoy porque yo estoy poniendo el vídeo desde que ya empezó el concurso hasta el 3 de enero 38 votos son las que van a ganar el concurso me imagino que le damos aquí en subir foto una foto tenemos que suscribirnos poner nuestro nombre nuestro email el título de la foto y subir la foto y así la subimos tan fácil a esta plataforma y con eso vamos a estar concursando si ganan un NFT de esto recuerden que si este juego se pone como The Race el de los caballos lo pueden buscar en youtube The Razer es un juego que también viene con todas un juego que ya está formado un caballo de estos te vale ahorita más de 20 mil dólares bueno estos galgos pueden llegar a costar eso así que pónganse las pilas con este concurso de esta foto de estos perritos ok y el otro concurso que tenemos por aquí aquí comparte y participe y gane el premio se sorteará un NFT de algo y 10 plazas para la total Wiley de entre todas las personas que tuvieron más puntos lo haremos el 5 de enero hay chance hasta el 5 de enero muy fácil le damos aquí en Give y entramos al concurso apenas tiene finaliza en 6 días aquí te lo dice apenas tiene 387 entradas así que es muy fácil entrar y participar nada más tenemos que poner nuestra wallet de Metamask y desbloquear aquí las otras opciones que me imagino que es suscribirse en varias redes sociales aquí nos dice Telegram, Telegram canal de Telegram Twitter, Retuitear Discord seguir a Canal Drone en Instagram y seguir a Canal Drone en YouTube es muy fácil ya con eso vamos a estar participando y entre más entradas tengamos más oportunidades vamos a tener de ganar un NFT Galgo ok y está fresquecito este concurso así que les recomiendo que lo hagan no pierdan esta oportunidad así que estos son los dos concursos que tenemos que están muy buenos tenía tiempo rato que no veía un juego NFT tan bueno y tan completo como este y que lo vamos a agarrar desde cero desde el comienzo o sea porque va empezando el juego va empezando apenas el marketing va empezando apenas y se lo estoy trayendo yo NanoCoin así que aprovechen esos concursos aprovechen ese concurso de fotos si tiene un perrito tómalo una foto ya mismo la suba a su página y podrá estar concursando por 20 plazas para la Wiley que es para comprar Canal Drone o para comprar NFT y para comprar token también y aparte 3 NFT así que no pierdan la oportunidad este que más les puedo decir voy a seguir con este proyecto de lleno voy a seguir sacando el video estoy metido de lleno con esta gente porque me gusta el proyecto y a ver si me gana un NFT también quien quita ustedes saben que yo soy claro con ustedes si me dan uno gloria a Dios corona un galgo pero hasta ahora creo que me van a dar unos accesos a la Wiley creo para mi comunidad los estaré sorteando a futuro en un próximo video estaré sorteando si me lo llegan a dar y voy a elegir este video comentenlo digan quiero participar porque para el próximo video cuando vengan los accesos para la Wiley los concursos utilizaré este video para entregarlo o si no por privado por mi grupo de WhatsApp estaré haciendo el concurso también sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano NanoCoin de sus dos canales genera ingresos por internet y NanoCoin2 respaldo nos vemos en un próximo video adiosito bye 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 bye